Limpia la puerta de entrada de tu casa, para que evites discusiones peleas y problemas de dinero. Te recuerdo que desde el 13 de diciembre hasta el 2 de enero Mercurio estará retrogrado, y esto significa que hay altas chances de tener problemas con tu pareja, con tus hijos, tener gastos inesperados entre otros contratiempos. Por ese motivo es importante en esta época hacer muchas limpiezas energéticas y rituales de protección. Y uno de los rituales más importantes que debes realizar en tu casa es limpiar energéticamente la puerta de entrada para que la conviertas en un escudo protector. Un ritual sencillo pero muy efectivo que puedes hacer es mezclar vinagre y agua en partes iguales. Luego mueve el agua en sentido de las manecillas del reloj mientras afirmas. Te activo para que no dejes pasar ninguna energía negativa que perturbe la paz y la armonía en mi hogar. Hecho, está. Y para terminar, limpia la puerta tanto por dentro como por fuera. Una segunda alternativa muy efectiva es limpiar la puerta con palo santo, un incienso de salvia o cualquier otra planta protectora. No dejes de probarlo, realizando este simple ritual puedes ayudar a crear un ambiente más armonioso y protegido en tu hogar.